La mamá de... ¿Cómo se llama? Norma Norma, vamos, Norma ¿Está pirada como usted? Uy, no sabés lo que es No, no, pídeme Ahí todo el día Todo hue, hue, hue ¿Caseros y 33? ¿Cómo? ¿Caseros y 33? Sí, acá en Parque Patricio Parque Patricio, barrio quemero, si lo hay ¿Qué hace transpirar una quemera? Sale un gallego corriendo de un almacén Por supuesto, don Manuel, que acababa de ser padre Va corriendo al Hospital Pena ¿Hospital Pena sabe dónde está? Parque Patricio, quemero, si lo hay El Hospital Pena se cruza con el doctor Cavalieri Don Manuel ha sido padre de un bebé precioso El doctor Cavalieri, quemero, si lo hay Ha sido padre de un bebé precioso, precioso Muy parecido a usted Una sola ceja Muy parecido a Nactulevi Todo rosadito Gordito y mofletudo como camarano Pero quédese tranquilo que está todo Hue, hue, hue Lo bañamos Ya lo hemos bañado Le dice el médico al gallego Ya lo cambiamos Hasta le pusimos talco ¿Cómo que le pusieron talco? Le pusimos talco ¿Cómo le van a poner talco si le quería poner Manuel? Muy bien Qué bueno No 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 Gracias.